Música Muy buenas tardes, estamos regresando al CENETOUR Recuerden muy bien, estamos en transmisión en vivo para vos En la casa, estés donde estés Estamos recordando y dándote nuevamente la información Para decirte que estamos en enlazamiento Que es la sazón que nos une Varios participantes Y lógicamente es un reality show Como te hemos venido diciendo en los pasos anteriores Que reúne a chef costarricenses Con platillos autóctonos de nuestro querido país Nos encontramos con nuestro querido amigo Quedamos de Heredia de Heredia Heredia de Heredia ¿Tu nombre? Kendal Bosue que se llama Es que queríamos salir de esa duda Le preguntamos, ¿cómo te llamas Kendal? ¿Sí Kendal que es Heredia? No, ¿de dónde sos? No, es que soy Kendal Heredia de Heredia Había una parte interesante, está bonito Es un apellido interesante, es Heredia La sazón que nos une, Kendal La sazón que nos une Una experiencia nueva Participaste en el primer reality show Que se hace en Costa Rica Sí señor Es algo increíble, la verdad Muy emocionante, muy diferente Son experiencias que te enseñan para la vida Son experiencias muy nuevas Las ideas que tienen son muy innovadoras La verdad Y creo que es algo que resalta mucho La gastronomía costarricense Y eso es algo que estamos buscando ahora La gastronomía Hablábamos con Adrián acerca del hecho Que la juventud está involucrada En la parte de lo que es la carrera Aquí en el INA de lo que es cocina Es importante Chef de los nuevos talentos en cocina en Costa Rica En material de exportación, yo creo Sí, claro La idea es esa, la verdad Una de las más grandes ideas que tenemos Cada uno como chef Es salir a otros países Y creo que esta idea en sí Nos va a ayudar a representar La gastronomía costarricense a otros países Porque hay países que tal vez no conocen Lo que es un gallo pinto Y la idea es que nosotros podemos explotar Ese platillo costarricense a otros países ¿Qué tal la experiencia? La sazón que nos une Diferentes compañeros Diferentes provincias Diferentes platillos Diferentes condimentos ¿Te robaste algún Secretillo De los otros? ¿Los adaptaste a tu cocina? Claro que sí, claro que sí La verdad es que es una experiencia increíble Como dije antes Es algo nuevo Porque aprendes que Aunque sea el mismo país Cada región tiene cosas súper distintas Súper distintas Por ejemplo si nos vamos a Limón Tiene mucho sabor a tomillo A chile panameño A coco Y con eso podemos jugar mucho Eso creo que esa es una de las ideas Más que todo de este reality show El aprender del mismo país Y combinar las sazones De los diferentes países Personas increíbles Cada una de las personas Que conocí en este programa Increíbles Chefs muy buenos La verdad Y me enorgullece decir Que todos somos muy jóvenes Porque nosotros somos los que seguimos en Costa Rica La gente adulta Pasa mejor vida Y los que tienen que impulsar este país Somos nosotros Y la verdad es que me asombra mucho Ver que la mayoría Todos somos muy jóvenes Hasta los mismos productores del programa Son muy jóvenes Y estamos levantando en sí El nombre de Costa Rica Que eso creo que es lo principal Y uno de los aspectos importantes Que creemos para rescatar Hablamos de las comidas rápidas Nos transpunturiza Queremos comer algo Tal vez ya no buscamos una comida nacional No tan pereza Porque nos levantamos tarde Porque no tenemos tiempo Entonces lo primero que tomamos Es ir a comer Lo que son comidas rápidas Vamos perdiendo nuestra identidad Al momento también De lo que es nuestra alimentación cotidiana Mucho cuidado con eso ¿Verdad? Grasas, colesterol y demás Que nos va realmente perjudicando En lo que es la alimentación Y yo creo que la sazón que nos une Representa algo excelente Una excelente opción Para que el costarricense O la costarricense Joven también Retome la vecina costarricense Sí, claro Ahora como todo es rápido La gente quiere hacer todo rápido Se levanta rápido Tiene que irse al trabajo rápido Busca lo más fácil Que es ir a comprar Pollo O una hamburguesa Y yo creo que la verdad Eso nos quita mucho De quiénes son los ticos Porque si nos ponemos a ver Muchas empresas de comida rápida Son estadounidenses Entonces No es la cultura tica Y este programa Gracias a Dios Representa mucho, mucho El tico puede tener Una buena alimentación Como tú dices Gracias al colesterol Todo te tira arriba Con la comida rápida Pero este programa Nos enseña Que podemos rescatar Las bases costarricenses Y no es un simple platillo casero Sino que podemos hacer Algo extraordinario De muy poco De hecho ahora En la gastronomía Hay un dicho Que entre menos es más Excelente lema Me encanta eso Entre menos es más ¿Qué le parece a usted? Entre menos es más Yo creo que es importante Que tome en cuenta Este consejo Que le estamos dando Un platillo clásico Autóctono de heredas El angú Angú lo probamos ahora Es cierto El angú ¿Cuál es la preparación? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se hace? El angú El tradicional Tradicional Está hecho con chorizo Y plata Perdón guineo Entonces Este Al pasar del tiempo Vigo variando Hay gente que le pone Carne molida Y le cambia la carne Pero en sí El guineo Nunca puede variar Porque esa es la tradición El angú viene Desde los abuelitos De hecho es una historia Muy divertida Porque como en ese tiempo No había economía Buena en Costa Rica Nuestros ancestros Lo que se hará Que le dan de comer A los bebés de eso Porque no había Que otra cosa darles Y un bebé no puede comer Algo duro Entonces las madres Les hacían esto de comer De ahí nada Es el nombre Angú Porque como se le dan A los bebés De agú Entonces Al pasar el tiempo Para que la familia También pudiera gustar De este plato Lo que hace es que Se les entrega Con carne Con chile Con cebolla Dándole más sabor Y más nutrientes De hecho es un plato Muy sencillo Pero sinceramente Tiene muchos nutrientes Tanto que así Que el guineo Que se usa Es el guineo pequeño Ese guineo trae mucho nutriente Y es mucho mejor Que cualquier otro tipo De guineo que pueda Por sus nutrientes Por todo su proceso Y un dato Muy curioso del angú Es que para que sea angú No puede quedar como puré Si tú lo cocinas Y lo majas Y queda como puré Eso ya no es angú Tienen que quedar Trocitos del medú guineo Que donde yo lo coma Yo sienta los trocitos De guineo Que no quede como picadillo Pero que no quede como puré Si no queda así No es angú Bueno y para ustedes Ya acabo de aprender algo Tal vez que usted no conocía Angú Recuérdelo muy bien Un platillo clásico De la provincia de Heredia Si señor Y muchísimas gracias Muchos gracias Se nos parece importantísimo Esta instancia De parte del SINAR De parte del Instituto Nacional De Aprendizaje Que los nuevos talentos En cocina Tengan la oportunidad De poder demostrarse En Costa Rica Y por qué no En nuestras fronteras Y demostrar la cocina costarricense Sí Exactamente ¿Qué te parece? Hay una fecha específica Donde el programa Va a salir al aire Un día específico ¿Qué te parece? Si invitamos a los amigos De TV Cartago Ok Soy Kiana Lozúe Quezada Muñoz Los invito A ver la sazón Que nos une Por Canal 13 A las 10 de la noche El martes 10 Si no me equivoco Martes 9 Es el primer episodio Los invito a verlos Por favor No se lo pierdan Está buenísimo Y como decimos En Costa Rica De muerte lenta Los invito Bueno con Fabio Campos En la cámara Nuestro director Mayno Riz Le dice Pásenla muy bien Estamos en TV Cartago Digital Seguimos con la programación normal Pero no olviden la invitación Y que bueno comer ¿verdad? Chao Gracias Chao